Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Doctora, ¿cómo le fue en sus vacaciones? ¿Qué tal? Muy descansado, muy rico. Ah, eso es una gran noticia. Esa es una maravilla. Muy bien. Así que aquí estamos con todo el entusiasmo. Oye, pues, ¿qué tema traemos el día de hoy? A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos que saber, analizar, sobre el síndrome del impostor? El síndrome del impostor. A ver. Tú me decías hace un rato que era conocido. Yo creo que no es lo suficientemente conocido y es bueno que se conozca. Claro. Este es no exactamente una condición psiquiátrica, pero sí una manifestación de no merecerse el triunfo. Exacto. ¿No? De que no soy lo suficientemente bueno para lo que tengo que hacer. No baso mi éxito en mi capacidad, en mi esfuerzo, en mi habilidad, en mi creatividad, sino en suerte o en contactos o me cayó del cielo. Claro. En lo externo. En lo externo. Entonces, este es un síndrome que fue descrito hace años, en 1978, por Pauline Claus y Susan Imás, en un grupo de mujeres exitosas, en donde ellas observaban que no se reconocían como exitosas. Entonces, hicieron un estudio, describieron este síndrome y en este momento los estudios nos indican que en algún momento de la vida el 70% de la población lo ha tenido. Es muy alto. Sí. Es muy alto. ¿No? Ok. Entonces, la preocupación aquí pasa sobre todo porque está afectando a los estudiantes de medicina, a los médicos, pero sobre todo a los estudiantes de medicina. Han hecho diferentes estudios en donde, por ejemplo, preocupantemente en Italia encontraron que el 81% de los neurólogos presentaban este síndrome. que en Canadá estudiado fue el 62%. En América Latina no había sido mucho estudiado, pero a partir de todo lo que presentó la COVID se encontró en mis colegas, en quienes han tratado COVID y tratan enfermedades infecciosas. Son estudios más chiquititos para América Latina y hay uno que es muy interesante. En Estados Unidos agarraron a 3,227 médicos en diferentes lugares, de diferentes instituciones, de mayor o menor envergadura, digamos, y encontraron que uno de cada cuatro lo parecía. Ok. En este uno de cada cuatro, que es alto. Es el 25%. Es el 25%. Encontraron que ascendía hasta tres de cada cuatro en mujeres, en latinos y en población afarmédica. Entonces, quiere decir que es una preocupación porque tiene una tendencia que aumenta casi el 90% en los estudiantes de medicina. Todo esto puede tener distintas explicaciones. La carrera de medicina es una carrera difícil, es una carrera semimilitarizada. Sí, sí, sí. Donde las exigencias hacen que siempre seas novato. Es la perfecta ejemplificación del nunca saber mucho. Porque las especialidades se van diversificando, ¿verdad? Entonces, está el especialista de este dedo, pero no es el especialista de este codo. Claro, claro. Entonces... Y aunque seas especialista, se te va la liebre. Sí, claro. Entonces, ahí, o sea, estás permanentemente presionado por esto y los estudiantes, entonces, empiezan a presentar esto, que si se hace crónico, pues entonces se empieza a probar problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión. Ok. Tristemente, hemos tenido suicidios dentro de los residentes, y es en los residentes en donde esto más se da. Pero finalmente se presenta en toda la población, sobre todo en las mujeres. Cuando IMAX y CLANS definieron este sinón, eran las mujeres las más afectadas, y siguen siendo las más afectadas, considerando que no son merecedoras del éxito, al momento de darles reconocimientos, pues no, pues alguien más lo merece más que yo. Bueno, y en esto nos reconocemos, entonces yo quisiera hacer aquí un ejercicio muy fácil para que, pues todos los radios, ya no son radioescuchas, ¿verdad? Son televidentes, y pues cada quien que nos escucha, piense si efectivamente en algún punto ha tenido esto, ¿no? Sí, yo creo que todos, ahorita ya siendo un recuento, es que, bueno, a ver, es que es difícil. Antes de que me hagas mi test, quiero charlar contigo. A ver, no sé cómo lo veas o cómo lo vea el público, a ver, lo abro a la discusión pública, pero creo que especialmente en México está muy mal visto que te autorreconozcas. Así es. ¿No? Así es. Y está muy bien vista la humildad o el exceso de humildad. Sí. ¿No? Y creo que ese es un tema. Ese es todo un tema. Ese es todo un tema. Es decir, alguien, pues no sé, que asuma que tiene cierto nivel y que sea justo en su mirada hacia sí mismo, pues no va a caer muy bien. No, se considera prepotente. Exactamente. Sí. Pero aquí el asunto pasa por la mirada interna. Ok. Me acuerdo que en la última sesión que estábamos aquí empezamos por eso, porque tú te estabas apropachando, diciendo las cosas y es muy bueno. O sea, las cosas buenas que se hagan, tienen no solo que ser reconocidas por los demás, tienen que ser aceptadas. Pues ir a inicio por nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es en donde está el asunto. Venga, venga el test, venga el test. Son diez preguntas solo para que le piensen, ¿verdad? Venga. Entonces, la primera es, no soy suficientemente bueno o buena para lo que hago. Los demás saben más que yo. He llegado a donde estoy porque he tenido suerte o porque trabajo. Claro. No por mis habilidades, mi capacidad, mi inteligencia. Ok. Algún día descubrirán que no sé tanto como parece. Sí. Está buenísimo, ¿eh? Me incomodo. Ese está muy rebuscado, ¿eh? Pues sí, pero es la mirada interna. Sí, sí, sí. O sea, yo no voy por la vida diciéndole a la gente, ahí no, me van a descubrir. Claro, claro. O sea, es mucho más interno. Yo, por ejemplo, viendo estas preguntas, descubrí que sí tengo algunas respuestas positivas, ¿verdad? En toda esta cuestión, ¿verdad? Me incomodan los cumplidos. Qué interesante. No merezco los reconocimientos, premios, o más bien otros se los merecen más que yo. Claro. Doy más importancia a los errores que a los aciertos. Soy muy exigente o perfeccionista conmigo misma, conmigo mismo. Evito la visibilidad. En el fondo lo que suya es eso es que temo que descubran mi incompetencia. Y la última es no acepto determinados cargos o retos porque creo no estar a la altura. Hijo de... O sea, mejor no le entro porque, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Que tenemos distintas personas con distintas capacidades, pero que están en ser perfeccionistas. Tiene que llegar todo. En el caso de las mujeres, tengo que trabajar más para demostrar lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, hay exceso de trabajo. Depongo mis propias necesidades para cumplir con ese trabajo. Claro. ¿No? Oye, ¿y en qué países se da más esto? O sea, ya hablamos de hombres, de mujeres, pero esto también ya me suena que hay un fondo distinto, es decir, un fondo hasta de lo político. Sí, fíjate que no hay estudios que comparen a los países. O sea, dentro de lo que encontré en esto, en relación a los estudiantes de medicina, sí me pareció preocupante lo que se presenta en Italia. Pero yo creo que es un problema de ponerse a estudiar. Entonces, aquí estamos teniendo un área de oportunidad, ¿no? Para que podamos estudiar en nuestra propia población, porque lo que sí es que después de la COVID han habido mucho más estudios, mucho más preocupación por el asunto, porque efectivamente hubo sobrecarga de trabajo y no el reconocimiento necesario. O si me lo reconozcan, mejor no me lo reconozcan porque lo hice por suerte, o sea, un golpe de suerte hizo que tuviera el éxito en todas estas cosas. Claro. Uy, qué cosa. Me acuerdo mucho de un libro que precisamente trata de eso. Bueno, no de eso, sino de lo mexicano. Y fíjate que este autor exponía cómo el mexicano no perdona, o más bien de manera general no perdona, que alguien se autorreconozca y que cambie y que crezca. Eso es algo como también muy, muy interesante. Lo primero que se dice es, ya cambió, ya esto, ya el otro. Bueno, pues obviamente la gente cambia, ¿no? Y tendría que hacerlo, ¿no? Y no solo eso, todos tendríamos que contribuir a que sobresalga quien tiene que sobresalir y a jalar al que esté más abajo. Claro, ¿no? Bueno, ahí tendremos que desarrollar otros asuntos como la solidaridad, ¿no? Este, valores. Sí. Pero acá lo interesante también es las consecuencias que está dejando esta situación. Claro, es que esa es la parte que es muy importante porque en lo que, bueno, yo discuto en tanto Facultad de Medicina, es el impacto que esto tiene dentro de nuestros propios estudiantes porque ellos mismos se decrementan, o sea, no se reconocen. Y lo que te decía, tristemente hemos tenido suicidios, ¿verdad? Entonces, hay que entrar a revisar toda esta situación para potencializar la autoestima, para que efectivamente nos hablemos con cariño a nosotros mismos o, pues sí, o con quien tenga que ser hablado todo esto para ser reconocidos, para saber que valgo y valgo mucho. Claro. Sí, y es que esto, lo que estás planteando sacude, ¿eh? Porque, pues prácticamente necesitamos una ruptura de esos valores porque lo que se reconoce es el trabajo arduo, ¿no? El dar todo hacia los demás, pero como que nunca pensamos en nosotros, en reconocernos, en, pues, el apapachar. Y a los médicos se les exige más eso. Sí, sí, sí. O sea, tienen que darlo, tienen que darlo, primero que nada, es la entrega total, ¿no? Y aprendo a eso, a que tengo que deponerme en aras de, ¿no? Uf. O a costa de, que es lo peor. Vamos a lanzar este test, a ver si nos los puedes dejar, ¿no? Ok. Para que, pues, nuestros amigos de la audiencia nos lo contesten. A ver, vamos a ver qué tan impostores somos. Claro, no, lo que pasa es que esto puede no ser una cosa crónica permanente, pero sí pensar en qué momento en la vida, como esto, mejor no acepto este reto, pues, mejor no, no tengo capacidad, o sea, no reconozco mi capacidad, es decir, aquí voy y yo puedo, ¿no? Sí, sí, y lo que no hay que perder de vista, pues, es que finalmente nadie tiene las características completamente. Nadie es perfecto y nadie lo sabe todo, porque esa es la otra cuestión. Exacto. Es el miedo a pedir ayuda, es decir, necesito consultarlo, ¿verdad? Sí, 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 y no hay libro perfecto y no hay nada perfecto, pues, entonces, pues, relájense y aviéntense, ¿no? Ya aviéntense, así es. Indiana, como siempre, un placer. Gracias, Ricardo. Un placer tenerte aquí en el programa. Y el libro que yo les estaba diciendo hace unos minutitos se llama La increíble hazaña de ser mexicano de Heriberto Yepes, que se los recomiendo muchísimo. Es muy divertido, ¿no? Pero además pone en juego muchas preguntas, ¿no? Sobre lo mexicano, sobre lo que acabamos de hablar el día de hoy y, bueno, pues, ahí se los recomiendo. Gracias. Gracias.